Un tipo delante de mí No para de hacer el idiota Lleva un trapo en sus manos que mueve pa' los brazos ¡Qué atontas! Lleva un trapo en mi interior Que me sube la adrenalina Con la voz suave, limpia su suave ¡Montalón! 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 Parece que quiere jugar Pues va a tener su merecido Me ha jodido la fiesta y me quiere marear ¡Sobre hablar! ¡Reggae! Cuando paso por sus costados Toda la gente se emociona A ver si hay suerte y le engancho alguna vez La teña se va a volver loca Mira el pringo, que chulo va Le pinto no, leAyuda una gorda La travesa del pecho ¡Qué ilusión! No sé cuándo alguien me contó Si alguna vez te quieren correr Sigue en el juego y a la menor ocasión ¡Mónchalo! ¡Mónchalo! ¡Mejor Mónchalo! ¡Mejor Mónchalo! ¡Mejor Mónchalo! ¡Mónchalo! ¡Mejor Mónchalo! ¡Mejor Mónchalo! ¡Mejor Mónchalo! ¡Mátalo! ¡Mejor Mátalo! ¡Mejor Mátalo! ¡Mejor Mátalo! ¡Mátalo! 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 ¡Gracias!